Pásale, por favor, porque necesitamos fuerzas. Estamos celebrando, estamos hoy celebrando a Lalo Carrillo. Gracias, Luis. Y ahora vamos a hablar de cosas de fuerza, ¿no? O sea, hay que agarrar fuerzas, compañeras, muy bien. Y a fuerza, pues, ni los zapatos entran, ¿no? Pero ¿les ha pasado alguna vez que han forzado tanto una situación que cuando ya la tiene, ya ni la disfrutas? Como que ya se está... ¿Cómo cuándo? ¿Cómo cuál? Este... Así, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo mi explicación? Sí, exacto. ¿Cómo le salen las cosas cuando las hacen a la fuerza? Pues, en veces mal, ¿no? En veces. Y en veces bien. Ándale. Dame un ejemplo, Ani. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué me sabías? Déjamelo, retomo rápidamente. Ok. ¿Cuándo forzaste? No. Mi mejor amiga siempre quería hacerse un tatuaje, ¿ok? Se me hace que estuvo forzado. Se fue de luna de miel a quién sabe dónde y con su nuevo esposo, vamos a hacernos un tatuaje. Estaban pasados de agua de chía. Fueron a algún lugar, sin planearlo muy bien, y les escribieron en su ajili su tatuaje. Ella quería algo chiquito, ahí entre traducción, entre las aguas de chía y todo. A ella le quedó un poema de este tamaño, con una letra chueca, porque el cuate tatuador también andaba bebiendo aguas de chía al por mayor. A ella, así, y a él, de aquí para acá. O sea, querían que sea igual, que sea algo más romántico, cursilón. ¿Y lo tiene todavía? Sí, y estuvo forzadísimo, la verdad, pobreza. Además, seguro en su ajili es así de par de estúpidos, los estoy tatuando y no saben lo que es. Sí, eso estuvo muy forzando. ¿Estás de acuerdo? Sí, o luego estás forzando que sí quieres ir a una cena y te sientes mal o tienes flojera. O hay gente que es de, sí, no me huelen las cosas, pero igual voy a ir a la... Si ese güey no, tienes COVID, no vayas. No, eso es que mal. Las bodas, en esta época andan medio forzadas. Bueno, y si bien nos han enseñado que para lograr un objetivo tenemos que enfocarnos y ser persistentes o hacer un plan para llegar a la meta. Como vemos claramente en la imagen. Aquí está, claramente. Es el ejemplo perfecto. Sí, es un paraguas de encaje, es forzarla, ¿no? No, y volar. Porque va contra el viento. O las gaviotas. Y la... Sí, sí, sí. Aquí está una... Esta imagen lo engloba todo. Exactamente. Porque cuando forzamos las situaciones, pues puede salirse de control, como ya vimos en la imagen, y generar un efecto contrario y negativo. Y en el campo de la meditación, provecho, Mariana, aconsejan que tenemos que dejar que la energía fluya. Pues hacer lo contrario nos genera estrés, crea escenarios que no existen y predisposición a que todo salga mal. Así que, Mariana, tú, ¿cómo convences a alguien para que haga algo a la fuerza? Es sencillo, Verónica. Le das una sombrilla y lo echas a volar. Y una paloma. Ahora... Y ya sí. Y salen las cosas. O sea, pero a ver, vamos a cerrar un poquito el campo. O sea, forzar a alguien a ir a trabajar cuando no quiere ir a trabajar. No tienes problema. Tienes que probar este lado, güey. Tienes que probar. Otra cosa que no soporto que me forcen es el de, quédate y toma este shot que me hagan hacer shots. No. No, no, no. No, no, no. O sea, cosas, por ejemplo, en las que tú tienes que trabajar. Por ejemplo, nadie te puede forzar a ir a terapia. Esa. Esa es buena. Si no es, nadie te puede forzar a meterte a una clínica de rehabilitación. O sea, con cosas que no estás dispuesto tú a trabajar de regreso. No sirve. Imposible. Igual que casarte. Es matinadísimo, ¿eh? Claro. O, bueno, las mamás y papás forzamos a los niños a cosas todo el día. Pues ahí sí, porque hay que comer y hay que lavarse los dientes. Sí. Bueno, hemos presionado para que las cosas se hagan a la fuerza. Es momento de recordarlo con los siguientes ejemplos. Uno, la comida que te hacían comer a la fuerza. Hígado en cebollado. Qué asco. Yo no hemos llegado a mi casa y olía a hígado. Mamá, no soporto. O sea, no puedo superar esa vez que comimos un hígado en cebollado. ¿A quién sí le gusta el hígado en cebollado? A ver, ¿a quién le gusta el hígado? A Brenda. No. ¿A Canelito? No. ¡A mí no a muchos! Al insecto le encanta. Al insecto. ¿A ti sí? Hablando, ahorita que estoy viendo mi vestido en la tele, te ves finfío. Odio la sopa de zanahoria. Amo. Ciegate. Es horrible. Es horrible. Es buenísima. Horrenda. Y como me obligaba mi mamá y me decía, no te paras de la masa hasta que te acabes la sopa, que ya tenía nata, era asqueroso. Eso. Y no me la puedo comer. Nunca hay que hacer eso de no te pares de la mesa. O sea, yo sé que así se hacía antes, pero a mí también me la aplicaban y de verdad me costó mucho trabajo. Bueno, el otro día que no me sabían las cosas sí me la tomé, por ejemplo. Ah, bueno, ahí está bien. Y Gadon se vio dos chances y ya de adulto está mejor. De chiquito sí era algo terrible. 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 Adelante. Bueno, el trago que solo me lo tomo a la fuerza. ¿Cuál es ese, Mariana? No sé, tú, tú. No, yo no trago nada. Voy a tomar café. I don't do that. No, yo no trago nada a la fuerza. Por ejemplo, el tequila no me gusta, Mariana. a mí sí. Entonces, no me hagan echarme un shot de tequila, no va a pasar. Por ejemplo, no, esta bebida que le llaman anís, guácala, no puedo, no puedo con. ¿Cuál? No me gusta el anís, ¿cómo ven? Ni el raspado. Sí, sí. No, tampoco. No sé todavía puede ser. Se empieza a descontrolar, Sanju. Bueno, la amiga que siempre te quiere hacer tomar a la fuerza. ¡Mani! 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 Mariana es buena para eso también. O también que te pasen el toque para que fumes a la fuerza. No hagan eso. cada quien sus churros. Cada quien sus churros. Sí, no sé por qué, o sea, si tú estás feliz con tu trago, es como, vas, tú también, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? No, yo no. A mí me gusta compartir una botella de vinagra. De partir. Ajá, pero nunca así de, ay, ándale, otra, otra. Ya, échate otro. Bueno, tomas otro ya. Ah, no, yo tampoco, eso hacía antes, cuando era un dolor de muelas en las fiestas como conté ayer. Ese es otro programa. Bueno, al evento familiar al que tienes que ir a huea fuerza. es horrible. Típico. Si no tu tía esa inútil se va a ofender, la verdad es que di una vez. Tu tía. Es muy feo. O cuando te meten a la fuerza al chat familiar ahí con unos tíos de hueva. Yo me salí. Al chat de la escuela, ese sí es el más vomitivo. Ahí te va otro que es de hueva, el de los vecinos. Sí, el de los vecinos es de hueva. También es tremendo. Eso es horrible. La canción. Estúpido eres. Sí es tremendísimo. La canción que a fuerza se toca en tus fiestas. Yo nunca sé qué canción estamos oyendo. Yo solo ¡Woo! Lo cual es hipocresía, ¿no? Porque no sabes qué canción y estás en ¡Woo! Estoy ¡Woo! Tendrías que saber qué canción te hace ¡Woo! No, por Dios, que hay muchas veces que digo, no tengo ni idea qué música había en la fiesta de ayer. Pero no, pero si haces fiesta en tu casa tienes que hacer un buen playlist. Sí, pero es que se lo hace mi esposo. Le encanta la música. Que nos lo mande. Yo creo que le hubiera gustado ser DJ. Pero todavía puede. Y a mí me gustan las fiestas. ¿Ustedes qué canción es la que más? Pues es que cualquier canción de animalito en cabrita, ¿no? Que te pongan así que el perrito, que el gorila, que el venado. El gato volado. El gato volado. Todas las canciones de animales. Uy, ¿han visto alguna fiesta de adultos y sale Baby Shark? No. ¿Y traen sus drinks? Hay hasta videos virales buenazos. Se emocionan cañón. Híjole. Bueno, ¿qué otra? En esa fiesta no quiero estar. La persona que siempre saludas a fuerza. Claro, y está aquí en imagen. Sí, y se sienta junto a ti. Y está vestida de negro con lentes. Les tengo que decir hola, Mariana. Hola. Perrinpil. A mí me gusta saludar a todo el mundo. Oye, lo que haces diario a fuerza y no te gusta, no diario, pero sí, o sea, levantarte para ir al gimnasio, híjole, es una depresión terrible. Sí, cuesta mucho trabajo. Yo ahorita lo que estoy haciendo a la fuerza es no comer pan, por ejemplo. Pues sí, eso sí te tienes que decir. Sí, sí, ya llevo muchos meses, estoy jurada, entonces, pero puse a la fuerza, ¿no? Sí. Las clases especiales que tomabas a la fuerza, sí, matemáticas, física y química. Todas, todas en sábado, en las tardes, o sea, no, 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 muy mal. Y por eso, miren, o sea, no me pregunten la tabla del dos porque no puedo. Pero es que a mí eso se me hace peor, o sea, contraproducente, siento que odias más la escuela, el estudio y todo, si hasta el sábado tienes que estar aprendiendo. Sí, claro, claro. Bueno, el novio que te presentó a su familia a fuerza. ¿Sabe quién? ¡Rústico! A toda la familia, al día siguiente. ¿De qué? ¿Al día siguiente de qué? De comer, de compartir la hamburguesita. La media hamburguesa, ¿sí? Todos los fines de mano, toda la familia, toda, toda por. Hasta a mi casa los invitaba. Mamá rústica, papá rústico, rustiquín, rusticón. Sí. Y su perrito rustiquito. ¿Y qué? Un perrito rustiquí. No, no había perro. Ahí peludillo. Güey, qué padre tú con la familia rústica. La abuela, la tía, los primos, yo te imagino siendo una buena nuera en esos eventos. Lo hice bien, pero déjame en paz. Yo soy súper buena para los suegros. A mí me encanta conocer suegros, la verdad. Cuando son buena onda. Luego me cuesta trabajo dejarlos. Bueno,